le vamos a quitar los amiguitos estos con un cuchillito ok, no mas en cuanto alcancen a quitarselos ya cuando están así con una uñita hacen esto y luego le meten todo el dedo y de este modo ya queda solo la pulpa y con una cuchara ya nada mas de restauración ya está listo 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 Gracias.